Nuestra frecuencia acá en la región de los ríos 95.7, si viajas hacia el sur nos sigues en el 98.1 en Osorno, en Puerto Montt, 91.7 y si vas al norte nos escuchas en Temuco en la 100.7, estamos de Arica a Punta Arena, somos el conquistador. Oye, también nos acompaña la fibra óptica de Telefónica del Sur, ustedes pueden descargar sin límites y para que descubran la diferencia, más información al 600-804.000, oficinas comerciales o también en telsur.cl. Ahora también tenemos un dato para las mascotas, el Rincón de Mi Mascota que tiene un gran surtido de alimentos y accesorios para mascotas, hay también una gran variedad en marcas. El Rincón de Mi Mascota está en Avenida España 414 en el Barrio de las Ánimas, en el recinto de la Asociación Gremial de Dueños de Camiones. Su teléfono es 632-690719 y puedes tener más información y novedades a través del Facebook, los encuentras como Rincón de las Mascotas. Bueno, nos visita a esta hora la actriz Mariana Loyola, se encuentra en nuestra ciudad Valdivia, presentando la película rara en el contexto de los estrenos nacionales que realiza mensualmente el programa Escuela al Cine de la Cineteca Nacional para Escolares y Profesores de 5 Regiones a lo largo del país. Vamos a preguntarle a Mariana de qué se trata este programa. ¿Cómo estás? Buenos días y gracias por acompañar. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. ¿Está bien la introducción? ¿Está bien? Está muy bien, muy bien. Cuéntanos un poquito el objetivo de este Escuela al Cine. El programa Escuela al Cine que depende de la Cineteca Nacional es un programa enfocado directamente en los estudiantes chilenos, mujeres y hombres por supuesto, y en los profesores y profesoras. La idea de este programa es formar audiencias, es acercar a los niños y niñas de Chile al cine chileno. Correcto. No solo ver películas, sino conversar, debatir, informarse y llenarse de lo que significa hacer cine, que empiecen a querer ir al cine a ver cine chileno y que asumamos de una vez por todas que el cine es parte fundamental de nuestra cultura y de nuestra memoria. Mariana, ¿y tú presentas esta película hoy, tengo entendido? ¿Luego a las 11 de la mañana? Ahora mismo, sí. En el Cine Club. En el Cine Club de la Universidad Austral. Ahí vas a estar conversando con los asistentes también, que son prácticamente alumnos. Son alumnos y profesores, claro, 180 más o menos, y vamos a estar viendo la película a las 11, y después de la película que dura una hora y media, vamos a estar conversando con los niños y los profesores. Cuéntanos un poquito sobre la historia de esta película, así a grandes ramos. Sí, rara es una película que cuenta la vida de Sara, que es una niña que va a cumplir 13 años, y todo lo que eso significa, ¿no? Todo lo que implica el cambio de ser niña a adolescente. Ella, Sara, se siente extraña o rara porque su cuerpo está cambiando, porque se pone idiota, pita de nada y no sabe por qué, porque está empezando a pelear con su mamá, cosa que antes no sucedía, ya no es la guagua de la mamá. Tiene una hermana más chica que está en otra, porque es mucho más chica, no tiene una sensación concreta mucho de la realidad. Le gusta un chico que no la pesca, su mejor amiga tiene ciertos secretos con ella, y resulta que debido a estas peleas que tiene con su mamá, el papá, están separados ellos, quiere quitarle la tuición a su madre porque piensa que esta niña está reaccionando mal porque su mamá tiene una polola, tiene una pareja mujer. Lo lindo de la película es que la película no se trata de los adultos, sino que se trata de las niñas. Por eso le ha ido también afuera, hemos ganado tanto premio, porque se reconoce a nivel universal el mundo adolescente y la mirada de estas adolescentes. Y finalmente cuando una familia se quiebra, da lo mismo si es homoparental o heterosexual, hay un quiebre importante ahí y los niños son víctimas de los problemas de los adultos. Entonces la película está muy bien contada porque, como te digo, el tema no es la pareja homoparental en sí, sino que es el alma de esta niña. ¿El reparto? El reparto. Bueno, la protagonista es Julia Lubert con Emilia Osandón, son mis dos hijas, yo soy la mamá, mi pareja es Agustina Muñoz, una actriz argentina, mi ex marido es Daniel Muñoz, y su actual pareja es Sigrid Alegría, y mi madre, la abuela de las niñas, Coca Huacín. Ok, oye, cuéntanos acerca de tu personaje un poquito. Bueno, yo soy Paula, soy abogado, este personaje está inspirado libremente en la Karen Atala, no sé si recuerdas el caso de Karen Atala, que es una mujer que decidió contarle al mundo que era lesbiana, que tenía una pareja mujer, y su marido le quita, en términos reales, empieza a pelear la atuición de sus hijas porque encuentra que es inmoral que una lesbiana cuide y cría a sus tres hijas en el caso de la vida real. Ahora, en muchos casos, está inspirado en este porque es un caso público, y la Karen Atala finalmente demandó al Estado chileno por discriminación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Suiza y ganó. Ella tuvo en el caso 8 o 10 años y recuperó a su hija después de 10 años. O sea, que es muy dolorosa, porque el tipo, además dice en el caso, dice que ella le quitan a sus hijas porque es inmoral. ¿Y tu personaje te adaptaste bien? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que mi personaje viene a acompañar al conflicto de Sara, de las niñas, de Sara y Kata. Es bonito porque finalmente... Es como protagónico, ¿no? Sí, sí. Es una película bien coral, pero la película tiene mucho protagonismo de Sara y de Paula. Es el enfrentamiento de ellas dos y cómo empieza a transformarse esa relación, que es independiente a la condición sexual de la madre. Sí. La niña de 13, 14, 15 años empieza a buscar su identidad peleando mucho con las madres. Las mamás me van a entender, yo tengo dos hijas adolescentes y es real, no tiene que ver con la condición sexual. Y en ese sentido, yo para construir este personaje me focalicé mucho más en la abogada que en la lesbiana. Porque sentía que una mujer independiente a su opción sexual, que su ex marido, que es abogado y juez, igual que tú, te quita a tus hijas, ahí empieza a haber una lucha no solo de roles y de mujer-hombre, sino que también de egos, ¿no? Y me parecía que esa fuerza y esa energía era súper importante de contar también. La Paula es una mujer muy, 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 muy aferrada a sus ideas y va para adelante como un tren. O sea, es un tren que va a la lucha y que no va a perder. Oye, ¿y cómo fue la experiencia de trabajar con Pepa, con la directora Pepa San Martín? Sí, muy entretenida la Pepa, es una mujer maravillosa, ahora va camino a Goa, a la India, a un festival de cine allá, se va a demorar la pobre 42 horas en llegar, pero va a llegar. Llega a peineta, que es importante. Claro. La Pepa es una mujer muy particular, es una galla llena de energía, que a donde va cae parada, porque es muy sincera, es una mujer llena de vida. ¿Primera vez que trabajas con ella? Primera vez que trabajas con ella. Y en ese sentido fue su... Bueno, es cosa que vean la película, porque se nota la dirección. Ha ganado premio en todos lados también, porque dirigir a dos niñas no es fácil, y las niñas actúan, que te mueres como actúan. O sea, realmente va a sacarse el sombrero. Eso te iba a preguntar, ¿cómo fue trabajar con una actriz argentina y con niñas? Con la actriz argentina, igual que con cualquier persona. Una mujer... Anda. Anda, che, ¿qué te pasa? No, Agustina nos hicimos súper amigas al tiro, una mujer entrañable, ha hecho mucho cine. Un agrado, súper agradable, y las niñitas también. Son niñitas que vienen de otra escuela, de la simpleza, la humildad, hasta el día de hoy no se la creen. Súper agradable, la verdad. Además que el plan de rodaje se hizo en función de los tiempos de ellas. Entonces era un plan de rodaje súper tranquilo, súper relajado, de cinco o seis horas diarias máximo. Y jugábamos mucho, nos reíamos, y la Pepa, en ese sentido, aportó un montón en no darle tanta importancia, ¿no? Como estamos haciendo una película. No, estamos jugando. Y probemos esto, y juguemos, y cantemos, y riámonos, y vamos a comer helado. Entonces, eso se nota en la película. Hay un relajo y hay mucha verdad en la familia de nosotras hoy. Oye, estamos con la actriz Mariana Loyola. Ella está acá en Valdivia presentando la película rara en el contexto del programa Escuela al Cine. Conversando con ella, detalles de esta cinta que ustedes no pueden perdérsela. Mariana, también importante ver qué fue lo más complicado para ti en el tema del rodaje, durante el rodaje. Yo creo que lo más complicado fueron las escenas que yo tenía que ir como un camión para adelante, pasando a llevar a las niñas, gritando, con una energía de esta mujer que estaba construida desde un lugar mucho más energético. Es como un volcán. Y yo soy mucho más relajado. O sea, en general yo no grito. Yo soy más de no pescar o de ironía. En general no le grito a mis hijas ni a mi maridito. Pero hubo unas escenas fuertes, de grito, de exasperación de esta mujer que ya está enrabiada y que no quiere más guerra con este pelotudo, porque lo dice así, que le va a quitar a sus hijas porque es homofóbico. Entonces, esas fueron las escenas yo creo que más a mí me costaron porque le decía, Pepa, es que no puede. O sea, no es que no pueda, pero Pepa en contra. Sí, me decían. Esta mujer no eres tú. Esta mujer va para adelante y su lucha y su guerra es contra su ex marido, es contra él. Claro. Entonces tiene que ir para adelante y es como una locomotora y va, 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 va. En ese sentido fue lo más complejo, pero una película muy grata de hacer, con mucho realismo. Entonces fue muy bonito la experiencia que tuvimos con las niñas porque fueron a tomar once a mi casa antes. Ah, ok. Conocieron a mis hijas, fuimos a tomar helado. Había que, no solo yo se lo propuse a la Pepa, la Pepa lo tenía clarísimo. Yo le decía, Pepa, yo necesito que estas niñas me dejen tomarlas en brazos, hacerles un moño, sacarles una pelusa de la cara, hacerles cariño sin que se corran, ¿no? Con reacciones mal. Y en ese sentido fue súper, está muy bien dirigida la película. Hay una onda ahí que provocó la Pepa y que todas pusimos un poco de eso. Entonces, claro, Agustina, la actriz argentina y yo teníamos que tener esta cosa cálida con las niñas y que no fuera extraño. Por eso nos juntamos antes. Y en el rodaje también se descubrió un montón de cosas. Pese a que está todo muy acotado al guión, hubo improvisación también, hubo cosas que descubrimos sobre la marcha. Oye, ¿y las expectativas que tienes de Rara? Bueno, se han cumplido casi todas. Sí, ganamos la Belinale, ganamos San Sebastián. Acá en Valdivia nos ganamos el premio del público para el festival. Hemos ganado premio en Bogotá. El público ya está estrenada. En Brasil, sí, se estrenó el 27 de octubre. La expectativa es que siga yendo gente al cine. Lamentablemente en Chile no tenemos ley de cuotas. Por lo tanto, las películas chilenas que no cumplen con cierta cantidad de espectadores las sacan. Hay películas que duran una semana. Nosotros vamos a cumplir un mes. Nos hubiera gustado, por supuesto, llegar a regiones, a estar en todas las salas. Bueno, o sea, que ganaron el público el premio, ¿no? Sí, fue el premio del público y un aplauso increíble. La película fue súper bien recibida acá. De hecho, el estreno nacional fue acá en Valdivia. La Pepa siempre lo quiso. Siempre tiene una relación muy cercana con Valdivia. Bueno, yo también he trabajado acá. Tengo muchos amigos. Les mando a todos un beso y un abrazo. Y la película, en términos de logros, increíble. Hemos estado invitadas a millones de festivales. Nos vamos a La Habana ahora con la Pepa a principios de diciembre. Lo que uno espera es que la película la vea la gente en Chile. Esta película está hecha para ustedes, para cada uno de ustedes, mujeres y hombres. En nuestro idioma. En nuestro idioma, con nuestras tallas, con nuestros códigos. Y claro que dan ganas que vaya mucho más gente. Lo que pasa es que, como no hay ley de cuotas, tampoco tenemos opciones de competir con películas como Harry Potter, por ejemplo. O Batman 12. Porque es un camión de plata que hay detrás de eso. O sea, los gringos invierten la misma cantidad que gastan en grabar una película, la invierten en promoción. Y nosotros, con suerte, yo creo que 5 millones para... Entonces no se puede competir. Por eso es tan importante el programa que hace la Cineteca. Y que la gente vaya. Y el Cine Club en Chile, que son 150 salas. Por eso te digo, es tan importante este programa. Porque estamos formando audiencias. Y es la única manera que ellos, no sé, en 10 años más, en 5 años más, le digan, mamá, quiero ir a ver Rara 2, no Trolls 8. Oye, lo otro también, ahora el cine inclusivo también. Además, además Rara en particular... Claro, exacto. Además Rara en particular toca un tema que habla de la diversidad y del amor. Y de cómo el amor traspasa barrera, y por eso esta es una película que nosotros siempre la pensamos como para que se diera en colegio. Porque plantea el tema desde un lugar muy tierno. Es súper poco confrontacional esta película. Es muy amorosa, es luminosa, es una linda película. Oye, para cerrar, Mariana, cuéntanos, ¿proyectos futuros ya? Sí, sí. Bueno, hice una serie acá, la mitad en Buenos Aires y la mitad acá en Valdivia, que se llama Bichos Raros para TVN, que espero que salga algún día. Está ahí guardada. ¿Estás viendo el presupuesto, parece? Y se ve, no, si ya está grabada, la grabamos acá en Valdivia. Yo estuve enero, febrero y casi la mitad de marzo viviendo acá en Valdivia. Bichos Raros para TVN, hice otra serie que se llama Papá Mono, que es una comedia con Lucho Ñeco para el 13, y ahora en marzo hago una serie de ficción, seis capítulos, que se llama Mary and Mike, que está basada en la vida de Michael Tauli y Mariana Callejas. Ni más ni menos. Así que eso es para Chilevisión. Se viene heavy. Eso es muy fuerte, pero... Entretenido, interesante. Qué bueno que hay hartos proyectos. Sí, sí. Y rara que seguimos viajando, seguimos promocionando, y que la gente la vea, que la pida, que la exija en sus comunas, en sus provincias. Mariana Loyola, actriz, nos acompañó en Mañana de Noticias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Mucha suerte con la película. Muy amable, muchas gracias. Oye, nosotros vamos a la música, son las 10 de la mañana con 20 minutos. Gracias. 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 Gracias.